Buenas noticias, para finales de octubre se publicaría la primera parte de Bad Boy, el capítulo extra después del final que conformaría el volumen 35 de Attack on Titan. Se acaba de confirmar por Twitter que este manga titulado Chico Malo estaría contando la infancia de cierto personaje. En el anuncio no se revela claramente de quien sería, pero podemos hacernos una idea de que personaje veríamos al menos en esta pequeña historia. Se han confirmado 18 páginas adicionales que contarán este capítulo extra o medio capítulo extra. Y pues la primera tanda de unas 9 hojas creo yo, se estaría publicando justo en octubre, es decir en unas 2 semanas, 3 semanas. Por lo que esto sería una forma también de celebrar la salida del segundo especial en formato de anime. Con respecto a Shingeki no Kyojin Fly se han estado dando bastantes anuncios, como que se incluirán las ilustraciones de los volúmenes, entre otros elementos extra que se llama pues tiene en su biblioteca personal, ya que hay ciertas tapas, es decir ciertas portadas que no llegan, entre otros elementos que podrían resultar interesantes y se compilarán en este gran libro de arte que saldrá hasta abril del 2024. Sin embargo, pues ya tendríamos un adelanto de este nuevo manga de Isayama. Así que Shingeki no Kyojin Fly publicaría esta primera tanda, exploraremos la infancia de un personaje sin revelar, y pues bueno yo creo que muchos podemos hacernos una idea basándonos en lo que fue el capítulo 139, el tema de la infancia y como ha sido representado de cierta manera metafóricamente el Eren pequeño en el primer especial junto a Ymir en la dimensión de los caminos, pues bueno, todo tiene un aire más interpretativo con el Eren extendiendo los brazos y pues como volando, siendo que el título Fly me parece que se apoya mucho en esa simbología. Esto ha sido todo con respecto a un anuncio importante, esperemos estas 9 hojas, suscríbete y pues bueno activa la campanita para ser el primero en saber qué es lo que va a ocurrir.